De varios impactos de bala acabaron con la vida de un hombre en la zona continental de la ciudad. El homicidio ocurrió en el barrio La Independencia. Hace lo momento la policía no ha manifestado información respecto a los posibles móviles de asesinato. Varios impactos de bala acabaron con la vida de Narcilo Salazar Obregón, un hombre de 39 años de edad, quien fue ultimado disparos cuando, según la información, se encontraba en su residencia en el barrio La Independencia, cerca al antiguo idema. De acuerdo a las versiones de allegados al hombre, este se encontraba en compañía de sus dos hijas cuando fue agredido. Luego del hecho, quienes se encontraban en el lugar lo trasladaron hasta la clínica Santa Sofía, donde pese a los esfuerzos de los médicos de turno no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Las autoridades también se trasladaron hasta el sitio con el fin de verificar la situación y conocer lo que realmente pasó, y pese a que intentamos dialogar con el comandante de la policía, no se pudo establecer un diálogo con el uniformado, por lo que se desconoce aún los posibles móviles que rodean el caso. Luego de su muerte en el centro clínico, fueron alertadas las unidades forenses del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Local, con el fin de que realizaran la inspección del cadáver, el cual posteriormente fue trasladado hasta la morgue local.